quiero que conozcas el primer sistema operativo para informática forense latinoamericano este es tequila o es vámonos con esa intro y comenzamos y hola sí qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde quiero presentarles un gran proyecto un gran sistema operativo que hay que destacar que es el primer sistema operativo para informática forense de latinoamérica ojo que es creado por un grupo de estudiantes de la facultad de ingeniería de la universidad nacional autónoma de méxico es decir por las siglas unan así es que seguramente algunos desconocen en torno a la informática forense pero prácticamente es un sistema operativo que se dedica a ello este quila o es en su versión 2.0 desarrollado en un periodo de seis meses la primera versión la 1.0 posteriormente fueron puliendo más herramientas necesarias y especializadas para la informática forense y ojo que fue liberado el 14 de mayo 2015 más sin embargo su última actualización fue hace un par de años más sin embargo como he dicho prácticamente es un sistema operativo que es tal cual una distribución de linux hecho orgánicamente en español rápida intuitiva destacar que el sitio web oficial de tequila o es va a estar abajo ahí en la descripción como lo destacan personalizable compatibilidad velocidad han puesto un montón de esfuerzo para que la experiencia sea fluida y sumamente intuitiva entre las herramientas compatible con la mayoría de equipos arquitectura incluyendo equipos con hardware muy limitado y la versión 2.0 es resultado de una gran cantidad de mejoras de compatibilidad al nivel de hardware se incluye soporta tablets y equipos touch de última generación y bueno también ha actualizado el kernel de hecho han actualizado el kernel pensando siempre en utilizar la menor cantidad de recursos yo esto pues mira justamente estás viendo la interfaz de tequila o es que está disponible la hizo y también la máquina virtual para que la puedas montar directamente desde vinger o virtual box desde su sitio oficial está ahí lo que es la descarga el manual toda clase de galerías el acerca de entorno a este sistema operativo o dicho tequila o es está en distintos formatos para felicitar su portabilidad uso en ambientes reales o en universidades y no es ninguna clase de sponsor hay que destacarlo podrás encontrar máquinas virtuales ya listas preparadas para poder probar todo este gran escenario de hecho cuenta con agave que son las herramientas de recolección de evidencia en ambientes de windows 32 a 64 bits contando con múltiples entornos de extracción de elementos volátiles y detección de elementos imprescindibles así es que como he dicho un sistema operativo que se dedica básicamente y específicamente a la informática forense bueno destacar que podemos encontrar varias herramientas que como he dicho son especializadas en el entorno de informática forense por ejemplo en el apartado de desarrollo podríamos encontrar algunas herramientas para por ejemplo comprar y fusionar archivos y directorios inspeccionar archivos binarios también herramientas de base de datos y poder ahí modificar archivos en binario en nueva educación libre office gráficos un visor de imágenes un programa para trabajar con escáner que se puede utilizar con una herramienta para escanear copiar contando con varios reproductores multimedia en oficina y bueno los elementos del sistema destacar que hay algunos por ejemplo web manager que si le damos aquí importante destacar que la contraseña para el root es unan así es que le damos clic ahí y aquí está web manager que es tal cual la herramienta necesaria para realizar procesos ahí en informática forense y ojo que este sistema operativo no es para cualquier usuario es básicamente te lo estaría recomendado si te vas a dedicar a esa rama de informática forense a ese ámbito si te vas a dedicar bueno si te gusta un poco escudriñar entre los sistemas operativos pues básicamente a destacar que cuentan por ejemplo ahí con un deschar ya lo sabemos el analizador de tráfico de red se mata y también uno de los clásicos para la seguridad informática y si te fijas todo el entorno del sistema operativo está completamente basado en el español tradicional bueno algunas de las herramientas también han hecho un gran esfuerzo porque pues sea explícitamente comprensible también este programa para llevar a cabo toda clase de rastreos ahí con archivos binarios como dicho centrado básicamente al mundo de la informática forense así es que pues sería cuestión de poder manipularlos aunque como dicho si te gusta si te encanta todo esto de la informática es importante que obviamente obtengas este sistema operativo que obviamente también hay que destacarlo es completamente free así es que nada yo finalmente me despido un vídeo totalmente muy rápido muy sencillo déjame destacarte que todos los enlaces el sitio oficial abajo ahí en descripción ahora si me despido nos veremos hasta la próxima más resultados fuera y ¡Chao!